Estábamos tomando tranquilamente ahí mañana el día laboral y vamos y no, pero vamos y no como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y... Y vamos, vamos, vamos. Está pendiente, es un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo gracias a Dios estoy bien.